En esas noches guajidas, noches tropicales, me gusta salir al campo, ir por los palmares. Como mi amor ya dormido, en el bohío me espera, llevo mi guitarra como sola compañera, llevo mi guitarra como sola compañera. Ah, cruzo los cañaverales y voy hasta la cañada, donde hay rumor de zarzales y caña brava. Tengo allí mi rinconcito, coronado de palmeras, para embriagarme de luna y contar de mis quimeras. Para embriagarme de luna y contar de mis quimeras. En esas noches guajidas, noches tropicales, me gusta pasar las horas bajo los palmares. Con mi guitarra de almohada, me recuesto junto a ella, sueño con mi amada y le canto a las estrellas. Sueño con mi amada y le canto a las estrellas. Ah, 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 ah. Llevo mi guitarra como sola compañera. Ah, 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 ah. Cruzo los cañaverales y voy hasta la cañada, donde hay rumor de zarzales y caña brava. Tengo allí mi rinconcito, coronado de palmeras, para embriagarme de luna y contar de mis quimeras. Para embriagarme de luna y contar de mis quimeras. En esas noches guajidas, noches tropicales, me gusta pasar las horas bajo los palmares. Con mi guitarra de almohada, me recuesto junto a ella, sueño con mi amada y le canto a las estrellas. Sueño con mi amada y le canto a las estrellas. Junto a mi cara morena, brillan los hilos de plata, como seis rayos de luna en mi guitarra. Sin que yo toque sus cuerdas, cuándole canto a mi amada. Siento vibrar mi guitarra, como si también cantara.